Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado Sihou Saikyo no Daimou, Muravito Guanitense y Zulu Vol. 3 Part 4. Capítulo 47. El exseñor demonio en el frente, Lidia pareció perpleja cuando vio mi inquietud. ¿Qué ocurre? Todos allí parecían estar pensando lo mismo. No solo Lidia, sino también Irena, Ginny y la Silphi de esta época me miraban como si fuera una criatura extraña. Habían sentido mi confusión. Cualquiera se preguntaría por qué alguien normalmente compuesto actuaría de repente de esta manera. Respiré silenciosamente para calmarme, luego di mi sonrisa habitual. Como pensaba, escuchar un nombre de tal renombre me ha puesto los nervios de punta. Pero estoy bien ahora. No puedo contener la emoción dentro de mí. Humph, ese lobo feroz será mío. Silphi se cruzó de brazos, respirando entrecortadamente por la nariz. Acariciando el cabello de la confiada cabeza de Silphi, Lidia sonrió para confirmar que estaba lista para la batalla. Estaba pensando que algo grande podría venir de esta manera. No puedo creer que el rey maldito decidiera aparecer de repente. No es que me esté quejando, se burló Lidia, esperando la pelea. Irena corrió hacia mí. Oye, Ar, ¿cómo es este rey? Así como los magos tienen un sistema de clasificación del 1 al 7, los demonios también tienen un sistema de clasificación. El enemigo en esta próxima batalla es de la clase más elitista. Un rango conocido como archidemonio. Un archidemonio. Incluso en la actualidad, los que pertenecen a este rango poseían un poder increíble, y se sabía que habían arrinconado incluso a nuestros padres, los héroes conocidos como los grandes magos y el varón heroico. Este poder fue suficiente para aniquilar una vasta región. Pero eso fue en la actualidad. En esta era antigua, la fuerza de un archidemonio en el campo de batalla estaba más allá de todas las palabras. El rey maldito Mevilas era especialmente poderoso, pero creí recordar las tropas de Lidia y Verda luchando contra Mevilas más adelante en el futuro. Este debe haber sido otro efecto causado por la irregularidad. No había duda de que esta existencia estaba deformando la historia. Pensé en mis próximos pasos. ¿No me haría esto igual que el señor demonio? Miré el rostro de Lidia y mi corazón se decidió. Ese pequeño dios probablemente se quejaría, pero ese no era mi problema. Solo por esta vez, no dejaría que la historia se salga con la suya. Las fuerzas enemigas ya habían comenzado su avance y comenzamos a movernos rápidamente. De acuerdo con nuestra estrategia actual, Irena y Ginny se quedarían fuera de esta pelea. Si por alguna casualidad, bueno, nunca lo permitiría. Pero, si la línea de tiempo que conocía se cumpliera, Irena y Ginny morirían. Por supuesto, me esforzaría por evitar que la historia se repita. Pero no era como si hubiera un riesgo cero. Por lo tanto, permanecerían en Isar. Entiendo. No quiero agobiarte, Ard. Me siento igual. Por favor, da lo mejor de ti. Parecían estar bien con las cosas, pero debían haber estado lidiando con otros sentimientos en el interior. Irena había estado tratando fervientemente de alcanzarme y Ginny había estado trabajando para superar su complejo de inferioridad. Aunque indirecto, básicamente les había dicho, serás inútil si vienes. Sonreían por fuera, pero estaba dispuesto a apostar que eran incapaces de despejar el resentimiento que sentían por dentro. Sin embargo, tenía algo más que ellos en que pensar en este momento. Después de todo, este asunto estaba relacionado con la fuente de mi recuerdo más traumático. Bueno, entonces, volvamos al presente. Junto con Lidia y Sifi, avanzábamos silenciosamente por las montañas. El tiempo transcurría entre el mediodía y la noche. Todavía era de día, pero debido a que el bosque de la montaña estaba oscuro, no se sentía así en absoluto. En medio de nuestro camino a través del denso follaje, Sifi dejó escapar una voz sin vida. Todo el mundo lo está teniendo en el campo de batalla ahora mismo. Pero estamos atrapados aquí escalando una vieja y aburrida montaña, gracias a cierta persona. Es tedioso, pero trata de salir adelante. La emoción vendrá para nosotros eventualmente, nos guste o no. Yo fui quien propuso este plan. Si siguiéramos la línea de tiempo original, Lidia y Sifi habrían estado corriendo por el campo de batalla en ese momento, al igual que todos los que desempeñaron un papel principal en su ejército. Incluso Lidia no se había mostrado optimista sobre esta batalla. Como prueba, había llamado a todos sus jugadores principales dispersos de todas las áreas y trabajó para asegurarse de que todo fuera impecable, todo sin saber que sería la mayor causa de su destrucción. Pero Lady Lidia. Le agradezco que tenga en cuenta las palabras de un novato. Bueno, sí, supongo. Honestamente, estos sofisticados ataques furtivos realmente no son lo mío, pero tenía la sensación de que deberíamos aceptar lo que dijiste, admitió Lidia, rascándose la cabeza mientras caminaba por la maleza. Era tonta, pero su intuición era más fuerte que la de nadie. El hecho de que se tomara mi plan en serio significaba que yo había captado algo, lo cual era una gran noticia. Con esto, las posibilidades de que ocurriera el peor de los casos habían disminuido en gran medida. Históricamente, cuando los ejércitos de Lidia y Verdad se enfrentaron con las fuerzas del rey maldito, no hubo ningún ataque furtivo. Al contrario, se decía que era una batalla sin tacto. Mevilas también había actuado de esta manera, porque el rey maldito creía que los demonios eran los elegidos. Mevilas era el supremaquista de demonios por excelencia que despreciaba a los humanos como si fueran gusanos. No había necesidad de ingenio al luchar contra los gusanos, usar toda la fuerza de uno contra tales enemigos sería ridículo. Debido a este ego inflado, Lidia y los demás habían logrado llevar a Mevilas a una esquina con éxito. Y valorando la vida por encima del orgullo, el rey maldito había sacado una carta de triunfo, la técnica original de Mevilas. El nombre Curse King proviene del talento de Mevilas para lanzar hechizos. Y no había mayor maldición que la que poseía esta técnica original. Este poder repulsivo se extendió por millas y envió a todos los tocados por él instantáneamente a la locura. Nuestros ejércitos comenzaron a matarse entre sí. Y así, ambos ejércitos fueron destruidos. Además de perder casi todo su ejército, Lidia había perdido a los amigos con los que había estado partiendo el pan desde que se conocieron. De los siete campeones principales que sirvieron a las fuerzas de Lidia, cinco se habían perdido. El ejército de Lidia estaba al borde de la extinción. Y encima de eso, la propia Lidia había sido maldecida mientras trataba de proteger a Sifí. Debe haber sido gracias a su fortaleza mental de acero y la sangre de los dioses malignos corriendo por sus venas que pudo escapar de la locura y derribar a Mevilas con sus propias manos. Pero a partir de entonces, sufrió los síntomas de la maldición. A veces le asaltaban intensos dolores de cabeza y confusión. Era una aflicción que ni siquiera yo podía curar. Debido a que continuó luchando en esa condición, ¿Lidia había? Si no hubiera sido maldecida en esta batalla. Si no hubiera perdido a sus queridos amigos en esta pelea, entonces tal vez nada de eso hubiera sucedido. No habría tenido que matarla. No me apartaría de esta línea de tiempo claramente diferente. Ya lo había visto desde el mismo momento en que me enviaron a esta era, un futuro donde Lidia sobrevivió. Haría cualquier cosa para que eso sucediera. Nadie se interpondría en mi camino. Pensaste que no esperaríamos un ataque furtivo. Tu estúpido no mostraría piedad ni a los más débiles. Stormblade, lancé, materializando diez círculos mágicos ante mí. Ellos levantaron ráfagas, convirtiéndose en tornados que se precipitaron directamente hacia el enemigo. A.C.K. Los enemigos intentaron esquivar a cada uno, pero fue en mano. Era imposible escapar de las rápidas y amplias palas de viento que se extendían. Ni siquiera pudieron lanzar magia de defensa contra él. La resistencia fue inútil. El enemigo fue cortado en pedazos con la vegetación circundante y enviado en un viaje a la próxima vida. Sacar esos don nadie de esta manera iba en contra de mi filosofía, pero ya no me importaba. Aniquilaría cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Evitaría que Lidia muriera. Nada más importaba. Bueno, pongámonos en movimiento, dije en voz baja. Podía sentir un impulso asesino y un deseo de batalla en algún lugar de mi subconsciente. Como si se diera cuenta de esto, Sifis estremeció levemente, mostrando algo de miedo. No te pongas engreído solo porque tienes algunos trucos. Golpear a los débiles no te dará ninguna medalla. No pudo ocultar su espíritu competitivo. Lidia, por otro lado. Realmente te estás metiendo en esto. Las palabras en se expresaban admiración, pero el rostro de Lidia era incoloro, inexpresivo, con sus ojos claros fijos en los míos. Siempre había odiado esos ojos suyos. Parecían leer directamente a través de mí. Los encontré increíblemente desconcertantes. Incluso ahora, probablemente se había dado cuenta de algo. Además de eso, dijo, no hagas nada estúpido. Y luego, caminó hacia adelante como si nos guiara hacia adelante. Mirando su espalda, apreté mi puño. Nada de lo que haría iba a ser estúpido. Nuestro ataque sorpresa giró en torno a poner fin al conflicto manteniendo intacto el orgullo de Mevillas. ¿Por qué uno tan engreído como Mevillas había terminado con todo su poder? Porque habíamos arrinconado al rey maldito por completo. Eso fue todo. Según la historia real, Lidia había seguido sus tácticas habituales y se apresuró a atacar directamente. Esto había resultado ser un gran éxito, y fue el ímpetu que hizo que Mevillas desatara ese original. Para tomar la cabeza del comandante y evitar esto, había propuesto un ataque sorpresa. Lidia, Sif y yo atacaríamos el campamento enemigo directamente y limpiaríamos todo de una vez. El objetivo, por supuesto, notaría nuestro acercamiento. Mevillas tendría que atraernos al campamento. Después de todo, nuestro enemigo rebosaba confianza en sí mismo. Si enfurecíamos al rey maldito, imaginé que se convertiría en una pelea uno a uno. En este momento, Mevillas tenía que estar ocupado con la entretenida perspectiva de molestar y matar a algunos monos inferiores, nosotros. Usaríamos ese ego y descuido para tomar su cabeza en un instante. Si pudiéramos hacer eso, habría muchas posibilidades de evitar una tragedia horrible para Lidia y para mí. El campamento principal del enemigo ha aparecido a la vista. Mientras descendíamos de la montaña, pude ver la base de nuestro oponente escondida en una región montañosa que tenía un ligero pero notable cambio de elevación. ¿Te apetece una fortaleza básica? El gusto caro de Mevillas está escrito por todas partes. Por alguna razón, realmente no puedo soportarlo. Ambos habían crecido en la pobreza, razón por la cual tendían a odiar cualquier cosa innecesariamente extravagante. Yo mismo había crecido en la pobreza, así que podía sentir empatía. Bueno, entonces, comencemos. Según el nivel de poder del enemigo, la magia de ocultación no nos servirá de mucho. Haremos una invasión directa antes de derribar al enemigo y arrancarle la cabeza a su comandante superior. Eso es todo. Entiendo. Bueno, agradable y fácil. Tengo muchas ganas de ir. Ninguno de los dos estaba asustado en lo más mínimo. Incluso vieron esto como una oportunidad para divertirse. Moral suficiente. Potencia suficiente. Todo lo que necesitábamos para la victoria estaba aquí. Tendré el honor del primer golpe, declaré. No, eso es todo mío. No te lo entregaré ni a ti, hermana. Con nuestras voces resonando, nos abalanzamos sobre el enemigo. La puerta de la fortaleza estaba abierta como para darnos la bienvenida. Pasando directamente, entramos en el corazón del territorio enemigo. Esto es extraño, dije. Sí, pensé que nos lanzaría magia de ataque llamativa tan pronto como entramos. Es demasiado silencioso, observó Sifi. Nuestro buen humor se había convertido en sospecha. Había imaginado que seríamos recibidos con un aluvión de magia en el momento en que entramos, pero no sucedía nada en absoluto. Al contrario, no sentí el más mínimo contraataque. Quizás están esperando para atendernos una emboscada en algún lugar. Yo ofrecí. Sí, quizás. Pero, tengo un mal presentimiento por alguna razón. En este campamento enemigo inquietantemente silencioso, Lidia y yo comenzamos a sudar frío. ¿Qué está pasando? ¿Había fallado en predecir algo? En cualquier caso, habíamos llegado tan lejos. Todo lo que pudimos hacer fue continuar. Vayamos al centro. Lidia y Sifia sintieron con la cabeza y partimos. Algo definitivamente está mal. Para empezar, no pude sentir un solo enemigo. Parecía estar completamente vacío aquí. No estaba desierto. No había manera. ¿Podría ser que tuvieran un plan bajo la manga? Mi mente corría con infinitas posibilidades, pero ninguna parecía una explicación plausible de lo que estaba pasando. A medida que nos acercábamos al centro del campamento enemigo, las cosas se volvieron aún más inexplicables. Este olor. Conozco esto. Me he acostumbrado tanto a este olor. Me siento enfermo. Huele a acero oxidado. Esto es. El olor a sangre. El campamento vacío. A medida que nos acercábamos a su centro, el olor a sangre fresca se hizo más fuerte. Lidia y yo tuvimos un mal presentimiento en la boca del estómago mientras continuamos. Finalmente, llegamos al centro del campamento, un espacio que debió ser utilizado como punto de encuentro. Cuando llegamos a la escena, no pudimos evitar mirar con asombro. Lo primero que llenó nuestra visión fue un rojo negruzco. Pintado en todo el suelo estaba una serie de cadáveres de demonios esparcidos por la tierra. Ninguno tenía rastro de su forma original. Todos habían sufrido un final violento. La sangre, las entrañas y la sangre se amontonaban a nuestro alrededor como montañas. Y entre esta escena demasiado espantosa, la cabeza de un hombre giró en el aire. Era un rostro de aspecto amable con un distintivo bigote de manillar y aire aristocrático. Él era nuestro principal objetivo, el rey maldito, Mevilas. Excepto que ninguno de nosotros había sido el que bajó la espada. Y pensé que era seguro adivinar. El culpable no era un aliado. Llegaste un paso demasiado tarde, tronó una voz profunda que hizo que mi estómago se agitara cuando resonó. Con los demás, giré mi cabeza hacia el hombre que lo produjo. Su edad, raza, apariencia, todo sobre él era desconocido. Estaba cubierto de pies a cabeza con una armadura de tono negro. Esa silueta siniestra parecía revelar su verdadero carácter. ¿Qué eres tú? Yo pregunté. El caballero de la armadura negra resopló con desdén. ¿Tienes alguna idea, no? Soy exactamente quien me parezco. En otras palabras, la figura habló en un tono que sonó con firmeza, desde el otro lado de su afilado casco. Soy el señor demonio. Un monstruo cruel y vicioso, y el enemigo del mundo. Esta figura pomposa hizo que mi ansiedad se disparara por las nubes. Este hombre tenía que ser fuerte. La multitud de dignos oponentes que nadaban en mis recuerdos no se podía comparar. Había pasado mucho tiempo desde que me había sentido así de eufórico. Pero no podíamos apresurarnos tontamente. Mientras miraba a mi vigilante oponente, esperé a ver qué haría. G, entonces eres el señor demonio, ¿eh? Me pareces bastante fuerte, se burló Lidia. En efecto. Incluso si luchan juntos, no tendrían ninguna posibilidad. Sí. Tu bocaza te meterá en problemas. Yo soy la campeona y tú eres el señor demonio. La realidad no irá según los cuentos. No hay ninguna razón por la que tu poder tenga algún efecto contra mí, el señor demonio. Oye, vamos. No lo sabremos hasta que lo intentemos. En ese instante siguiente, un ansia por participar en la batalla pareció brotar de todo el cuerpo de Lidia. Ese impulso por sí solo haría que cualquier soldado normal se desmayara. Era un espíritu que era tan grande, su propia aliada, Silphi, ni siquiera podía temblar. Incluso entonces, el señor demonio se lo tomó con calma, y no titubeó en lo más mínimo. ¡Ah! Muy bien, ha pasado un tiempo. Parece que finalmente podré hacer todo lo posible. Con una sonrisa salvaje, Lidia convocó a su amada espada, Valdalgulus. Agarró su empuñadura con fuerza en su mano derecha. Arstella Brilla, oh alma Fotoblis Conviértete en mi luz Ten neblique Y disipa la oscuridad Golpear el aire fue un encantamiento escrito antes de tiempo. El cuerpo de Lidia estaba envuelto en una deslumbrante masa de energía, que finalmente se transformó en una armadura plateada y brillante. Fue una situación grave, Lidia tenía toda la intención de hacerlo, con toda su fuerza. Ella aceleró sus pasos, y en ese momento siguiente. Eres imprudente. Te apruebo personalmente, pero actualmente no tengo ninguna intención de enfrentarme a ti. El infierno Arrojando su espíritu al borde de la carretera, el señor demonio nos dio la espalda. Dile esto a tu líder, tomaré las tierras que quiero. Si deseas recuperarlos, reclámalos por la fuerza. Bastardo, ¿estás intentando declarar la guerra? El señor demonio se burló de la pregunta de Lidia. He estado declarando la guerra desde hace mucho tiempo. Soy el señor demonio. En otras palabras, mi existencia es una declaración de guerra a todas las cosas grandes y pequeñas, ¿por qué? Porque esas palabras parecían autocríticas. Adiós, campeonas. Y, tú, chico tonto. Por un momento, se sintió como si estuviera dirigiendo su rabia hacia mí. Finalmente, sin intentar comenzar nada, lanzó magia de teletransportación y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Dejados atrás en ese lugar espantoso, nos quedamos en silencio durante algún tiempo, que estaba pensando Lidia, que estaba haciendo Sifi. Deben haber estado tratando de procesar lo mismo que yo. No había duda de que las cabezas de todos estaban repletas de las mismas tres palabras. EL SEÑOR DEMONIO Capítulo 48 El exseñor demonio y el otro señor demonio asumimos este nuevo acontecimiento crítico, que impulsó la situación hacia adelante. Regresamos a nuestro propio campamento inmediatamente después de que el señor demonio se fue. Nuestros aliados seguían luchando contra los demonios, pero Lidia determinó que ya no tenía sentido continuar y dio órdenes para que todo el ejército se retirara. Nuestra repentina retirada debe haber confundido a los demonios. No tenían idea de que les esperaba un regalo más grande. Nuestros movimientos después de que nos retiramos habían sido rápidos. Después de que Lidia explicara la situación a sus protagonistas clave durante nuestro retiro, escribió un informe y lo envió apresuradamente a caballo a la capital. A su llegada, Barbatos comprendió rápidamente la situación y convocó a un consejo de emergencia. Y ahora, al presente. En el corazón de la capital real de Kingsville, dentro de una de las salas de reuniones del residencial Castillo Milleñón, yo era una de las personas alrededor de una mesa redonda. En una discusión más informal, nos relajaríamos en las camas y disfrutaríamos de un refrigerio. Sin embargo, este tema actual era de suma importancia y requería un enfoque más serio. Por lo tanto, todos se reunieron alrededor de una gran mesa redonda cuando se inició nuestra gran reunión. Asistieron todas las figuras vitales de nuestra nación. Primero, estaban nuestros más grandes líderes militares, los Cuatro Reyes Celestiales. La figura de mi hermana, Olivia, estaba enojada como de costumbre. El jefe de los Cuatro Reyes Celestiales, el viejo general Gizar, se sentó allí como si fuera un tronco de árbol grueso que había resistido muchas estaciones. En un ataque de aburrimiento, la desastrosa y genial erudita verdad devoraba con avidez los bocadillos que se había colado. Luego, estaba la bestia de batalla enloquecida, la carta bajo la manga, al barto. ¿Hablando de qué? Eh, pensar que nos reuniríamos tan rápido. No puedo evitar sentir como si fuera una especie de destino romántico que dices, a Armitiar. Se había sentado intencionalmente a mi lado, susurrándome al oído desde hace algún tiempo. Eso significaba que Irene había perdido en la batalla para tomar asiento a mi lado, y una expresión de conflicto apareció en su rostro. En cuanto a Ginny, estaba completamente aterrorizada por el aura inquimidante de al barto y temblaba con lágrimas en las comisuras de los ojos. Varias personas nos miraban con escepticismo por su cuenta. Un hombre que parecía estar actuando como su representante habló. No hay personas presentes aquí que podrían considerarse menos que apropiadas. Nada en él parecía particularmente especial y, según todas las apariencias, era un hombre común. Sin embargo, era una de las principales estrellas en ascenso entre los funcionarios civiles y un intelectual que se había abierto camino en las filas del Consejo de los Siete. Había pasado mucho tiempo desde que vi su cara. De repente tuve una oleada de nostalgia. ¿Cuándo? Son los favoritos de Lady Verda y Lydia. El poder de Ardmitiar en particular es comparable incluso al nuestro. Teniendo en cuenta una serie de factores, no sería razonable declararlos inapropiados en este escenario, dijo perezosamente un miembro del ejército de Lydia que fue elegido para asistir. Como Silphi, parecía una niña. Sin embargo, a diferencia de ese otro, su porte emitía una impresión intelectual. En verdad, esta chica con gafas era conocida como la gran campeona sabia y desempeñó un papel clave en el ejército de Lydia. En la línea de tiempo que conocía, había tenido un final trágico en la batalla anterior, pero, gracias a la intromisión del señor demonio en la historia, afortunadamente había logrado sobrevivir y estar aquí en esta reunión. Además, las campeonas que deberían haber muerto ahora estaban aquí juntas y estaban de acuerdo en gran medida con las palabras de la gran campeona sabio. Esto envió una mirada de incomodidad a los rostros del Consejo de los Siete. ¿Por qué están estos invitados imbéciles entre nosotros en primer lugar? No puedo empezar a entenderlo. Esto encendió al ejército de Lydia, provocando algunos miembros vitales en un estado asesino. Sin embargo, Lydia le lanzó al instigador una mirada en blanco. Sí, no te equivocas. Honestamente, no deberíamos estar aquí. Lydia y su ejército estaban en una posición difícil. Ella era parte de mi ejército, pero nuestra relación no era la de amo y sirviente. Las fuerzas de Lydia habían comenzado como un ejército rebelde que ella misma había creado. Mi antiguo yo la había acogido como invitada. Sí, no como subordinado, sino como invitado. Había sido un intercambio que aseguró su igual estatus como amiga jurada que tenía el mismo testamento. Por lo tanto, como regla general, no estaba obligada a escuchar mis órdenes. Sin embargo, su autoridad seguía siendo igual o mayor que la de los cuatro reyes celestiales y el consejo de los siete. Además, para el consejo de los siete, cuyas habilidades de combate no solo se concentraban en la estrategia sino también en la guerra limitada, alguien que había desperdiciado todos sus planes detallados, Lydia, ocupaba demasiado espacio. Si lo entiendes, tal vez no te importaría irte. No, yo tampoco puedo hacer eso. Verás, cuando no estoy cerca, nuestro chico Bar se siente muy solo y termina siendo incapaz de hacer nada en absoluto. ¿Cierto? Ella se rió entre dientes, haciendo un acto ridículo. Barbatos dejó escapar un profundo suspiro. Consejo de los siete, puedo entender tu preocupación. Como huéspedes de todo tipo, no tienen las calificaciones para estar aquí entre nosotros. Sin embargo, debes aceptar que son el arma secreta de nuestro ejército. Eso es cierto, pero entiendo tu dificultad para aceptar esto. ¿Pero podrías hacerlo por mí? Mi yo pasado los atrajo en serio. Pero como una tercera parte objetiva, podía ver por qué me había parecido la persona más encantadora de toda la tierra pidiendo limosna tan adorablemente. Ese sí eso es lo que su majestad quiere, yo, no tengo más remedio que obedecer. De hecho, deseo disculparme por perder tu tiempo. Cada uno de estos chicos fue completamente sincero. Solía pensar que la sumisión de mis subordinados se debía al miedo y al asombro hacia mí, pero ahora no me parecía así. Después de todo, el consejo de los siete me miraba como un grupo de niños y niñas enamorados. De todos modos. Ah, y dicho sea de paso, creo que Ard Mityar y sus compañeros están en condiciones de asistir a esta reunión. Ard Mityar es tal como supuso la gran campeona Sabio, y esas dos chicas iluminan la habitación. Ah, no hay duda de eso. Sabes exactamente qué decir, Bar. Con una carcajada, Lidia pasó su brazo alrededor de Ginny, que estaba sentada a su lado. Parecía que todo el mundo había tomado esas palabras como una broma, una forma de aliviar la tensión, pero me di cuenta de que había sido más que un poco sincero. Según todas las apariencias, mi yo pasado está echando una mirada amable a las chicas para calmar sus preocupaciones. Pero puedo decir que no es por bondad o compasión. Tengo algún motivo oculto. Porque solía carecer del favor de las damas. Recuerdo haberme preguntado por qué las mujeres me evitaban, ya sabes. Claro, quiero amigos que sean hombres, solía pensar. Pero creo que... Quiero ser aún más amiga de las mujeres. No puedo explicarlo, pero en la jerarquía de la amistad, es mejor tener más amigos que no son del mismo sexo que tú. Desafortunadamente para mi yo pasado, no lo permitiré. Primero que nada, esos dos son mis amigos. Incluso si te reverencian, nunca te verán como un amigo. Siga adelante y no tenga amigos, siempre solo. ¿En qué estaba pensando? Esto me estaba poniendo muy triste. Bueno, vayamos al meollo del asunto, ¿debemos? Mi antiguo yo preguntó solemnemente, haciendo que la vibra se tensara una vez más. Primero, permítame declarar esto. Con este último incidente, admito que el señor demonio es nuestro objetivo principal ahora. Sabía que había sido una amenaza menor en ocasiones anteriores, pero no lo habíamos considerado formalmente una persona de interés hasta ahora. Sin embargo, con esta declaración de guerra, ese ya no puede ser el caso. En otras palabras, nuestra próxima guerra pondrá fin al señor demonio, maestro. Albarto preguntó ansiosamente con una sonrisa audaz. Mi yo pasado sintió. Así es. Pudo arrebatarnos, el oeste de las llanuras de Aralia. Con la metrópoli de Amadam en su centro, es un área vital que necesitaremos para controlar el continente como pretendemos. Debemos retirarlo. Así que el señor demonio ahora está interfiriendo con nuestro gobierno militar, ladró Olivia. Barbatos asintió. En efecto. Por eso debemos derribarlo. Pero, no podemos ser demasiado cuidadosos ni orgullosos. Entraremos en esta próxima batalla con nuestro ejército a plena capacidad y lograremos la victoria incondicional en el día. La habitación comenzó a moverse con determinación. Pero el viejo general Gizar permaneció tranquilo mientras hablaba. Por capacidad total. Te refieres a dejarnos a todos los reyes celestiales en el mismo campo de batalla. Eso no es todo. Esta vez, tengo la intención de ir a la batalla yo mismo, declaró mi yo del pasado. La habitación ya no se agitaba, estaba en ruinas. ¡Ah! ¡Oh, maestro! Me engañan mis oídos. Pensé que te escuché decir que lucharías junto a nosotros. Escuchaste bien, Albarto. Después de tanto tiempo, tomaré el mando en esta próxima guerra. Y dependiendo de la situación, también puedo participar en maniobras en el campo de batalla. Ante esto, Albarto pareció abrumado por la emoción, temblando a mi lado. Jejejejejeje, espléndido, maravilloso, con su majestad al timón, yo, Albarto ex-ex, no puedo luchar de manera desapasionada. No tenía idea de que era tan gracioso. Este amante de la guerra tuvo que tener algunos tornillos sueltos. ¡Ja! No recuerdo la última vez que estuve hombro con hombro contigo en la batalla, se burló Lidia. N-N-N-N-N-N-G-H, tu participación no es nada. Conseguiré al señor demonio, fácil. Silphi gruñó. Enviar a los cuatro reyes celestiales juntos es un acontecimiento trascendental. Haré lo que me digan. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Cada uno de los militares respondió, la mayoría a favor. Por favor, espere. El consejo de los siete levantó voces de protesta. Si los cuatro reyes celestiales están en el campo de batalla, todas las defensas se derrumbarán aquí. En efecto. Has olvidado por qué los colocamos en las cuatro esquinas. Si perdemos nuestra defensa, las fuerzas enemigas se precipitarán sobre nosotros y nos atraparán a todos. Barbatos lanzó una mirada seria. Tus preocupaciones son válidas. Por eso dije que lo lograríamos en un día. Hasta ahora, los cuatro reyes celestiales nos han dado poder más que suficiente para defendernos de nuestros enemigos. De alguna manera me parece dudoso que puedan lanzar un ataque sorpresa dentro de ese tiempo. El asunto quedó decidido. El consejo de los siete no podía discutir si Barbatos había tomado una decisión. En cambio, presentaron una nueva opinión propia. Su majestad, reconocemos que es invencible. Pero si puedo, ¿hay algo que deseo indagar con valentía? ¿Estás seguro de que podemos matar al señor demonio? La última vez que su majestad lo enfrentó, perdió su oportunidad y regresó sin matarlo. Normalmente, cuando su majestad decide un curso de acción, no comete un error en el campo de batalla. Sin embargo, ¿esta fue la primera vida que su majestad no pudo tomar? ¿Tenemos alguna evidencia de que esto no volverá a suceder? La pregunta básica era preguntar qué planeaba hacer con la inmortalidad del señor demonio. Ante esto, mi yo pasado dejó que una sonrisa traviesa se dibujara en su rostro, colocando su dedo índice derecho en sus labios. Es un secreto. Guiñó un ojo juguetonamente. El viejo yo puso en desorden al consejo de los siete. ¿No puedes confiar en mí? Barbatos preguntó, lo que finalmente lo silenció, y miró a su alrededor. Para esta próxima batalla, tengo una sola orden, declaró, hablando con sus labios melocotón. Como esperaba, era exactamente lo que había estado pensando. Destruye el castillo que controla nuestro enemigo. Haz eso y ganamos. Si no podemos, perdemos. Esa es la regla de esta batalla. Ya era la puesta de sol cuando terminó la reunión. Había un dicho que decía que era esencial para uno saltar sobre su enemigo. Y tal como lo expresaron esas palabras, era imperativo que actuamos con rapidez. Sin embargo, dado que esta batalla usaría al ejército en su máxima extensión, no podríamos movernos exactamente en un abrir y cerrar de ojos. Llevaría dos días tener todo preparado, así que Irena, Ginny y yo nos quedaríamos en la mansión de Lidia hasta entonces. No hace falta decir que Verdad se acercó a mí de nuevo. ¿Qué? ¿Te vas a quedar en casa de Lidia de nuevo? ¿Por qué no te quedas conmigo? Eres mi subordinado. Si soy tu jefe, ¿no deberías estar conmigo? Y de nuevo, según todas las apariencias, Verdad era una chica dulce. Era difícil decirle que no cuando hacía una mueca así. Bueno, era difícil para la mayoría de la gente. Aquellos que conocían su verdadero yo compararían esas miradas tímidas con el seductor aroma de una Venus atrapamoscas. ¿Vas a atacarnos mientras dormimos y usarnos a la fuerza para tus experimentos, verdad? ¿Bien? No es tan obvio, ella dijo. Su único factor redentor fue su honestidad. Es exactamente por eso que no deseo estar contigo. Para empezar, no nos ha ayudado en absoluto nuestro objetivo de regresar a casa. Ese ha sido todo nuestro propósito de trabajar con ustedes. Como no veo ningún mérito en unir fuerzas contigo, ahora anuncio formalmente que estaremos bajo el cuidado de Lady Lidia a partir de este momento. Disculpa, tienes que estar bromeando, justo cuando pensé que un pequeño conejillo de Indias Divertido había caído en mi regazo. Verdad abrió el suministro de agua, llorando lo suficiente como para ser su propia fuente. Como si escuchara la conmoción, Alberto se unió. Y luego, se puso realmente feo. Cuando finalmente terminamos ese acto bullicioso, llegamos a la residencia de Lidia. Nos dieron nuestras propias habitaciones, al fin pudimos descansar nuestras mentes y cuerpos. Bueno, entonces, si hay algo que necesites, no dudes en preguntar, dijo Latima, la esclava que me asignaron, mientras se retiraba. Esta chica bronceada y de cabello blanco había acompañado a Lidia y se le había encomendado la tarea de cuidarme incluso en esta capital real. Uf, todo en esta época es caótico. Suspirando, me dejé caer en la cama. Comparado con cómo pasé mi tiempo en la actualidad, esta era tuvo un ritmo más rápido. Pero incluso entonces, este impulso estaba girando demasiado rápido. Nunca pensé que tendríamos la oportunidad de volver a casa tan rápido. No ha pasado ni medio mes. Inicialmente temí que tomaría años, pero una vez que la lata de gusanos se abrió, no hizo falta mucho para que todos nuestros planes salieran sin problemas. Teniendo esto en cuenta, comencé a pensar en todo lo que había sucedido hasta ahora, el encuentro con el misterioso dios autoproclamado, el viaje escolar que se convirtió en un viaje en el tiempo, encontrarme con el pasado de Olivia, trabajar a regañadientes con Verda para tratar de conocer al Demon Lord y reunirse con Lidia. Desbordamiento de información, eh. Antes de darme cuenta, solo Lidia ocupaba mis pensamientos, su ayuda con las tropas de apoyo, cabalgando hacia la batalla con ella a mi lado. Estaba convencido de que ambos eran imposibles. Pero ahora se habían convertido en mi realidad. Tal vez incluso podríamos continuar después de que regrese al día de hoy. Cerrando los ojos, me perdí en la especulación. La última batalla debería haber cambiado la historia. Pero los destinados a morir sobrevivieron, y Lidia no ha sido maldecida. Esa no había sido la única fuente de nuestra tragedia, pero habíamos aplastado una oportunidad. Me dejo tener un poco de esperanza. Si ella viviera en el futuro, un tiempo más feliz para nosotros podría estar por delante. Quizás, pero, ese Dios me dijo que arreglara la historia. En ese caso, si regresamos a casa ahora. Hasta ahí llegó mi soliloquio. Todo saldrá según lo planeado. Atravesando mis pensamientos fue una voz de la nada. Abrí los ojos de golpe, y vi a un hombre parado frente a la puerta. Todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura oscura y siniestra. Lo miré. ¿Tienes algún negocio conmigo, señor demonio? Así es. Fue el señor demonio. El objetivo a destruir antes de volver a nuestro propio tiempo. El hombre ampliamente visto como un enemigo público incluso en este mundo, porque estaba aquí antes que yo. Negándose a responder a mi pregunta, prosiguió. La historia que les espera no es tan fácil de revertir. A este paso, podrías usar todo para revisar el pasado, y Lidia seguirá sufriendo el mismo destino. Por un momento, eso me dejó atónito, pero rápidamente recuperé la compostura. ¿También vienes de otra época? El señor demonio respondió a mi pregunta con una risa sofocada. En primer lugar, abandone ese acto aburrido. —Eres a Ardmitiar en este momento, pero no tienes que mantener la fachada frente a mí. —¿De qué podrías estar hablando? El señor demonio suspiró. —Yo soy tú y tú eres yo, vas a ponerte la máscara delante de un espejo. No tenía idea de lo que estaba insinuando, y mi expresión prácticamente gritaba esto. —¡Caray! —Supongo que no lo entenderás a menos que te lo demuestre. Se burló, como si fuera un tonto. Alcanzó el casco con puas que le cubría la cabeza. Con un sonido metálico reverberante, se quitó el casco y dejó al descubierto su rostro. —¡Cuqué! Me las arreglé para pronunciar, mirándolo con incredulidad. —No hay nada de que sorprenderse. —Te obligaron a viajar a esta época. —Entonces, mi apariencia no debería parecer extraña en absoluto. Me miró con desprecio. Su sonrisa se extendió por un rostro que era el mío, el de Ard Mitya. Capítulo 6 La agonía suprema del exseñor —¡Demonio! Una vez viviste por un tiempo, no había mucho que te pillara desprevenido. E incluso si las cosas lo asustaran, lograría recuperar la compostura. Rápidamente. En teoría. Pero, mi mente y mi cuerpo se habían congelado en el tiempo y había perdido toda la capacidad de moverme. Tenía como objetivo derrotar al señor demonio. Y él no era otro que yo. En términos de apariencia, éramos esencialmente gemelos, con algunas. Ligeras diferencias Primero, su cabello. Tenía rayas blancas, más largas que las mías y estaba despeinado. Luego, estaba su rostro, ojos afilados y brillantes como los de una bestia salvaje y una cicatriz diagonal que iba desde su frente hasta su barbilla. Solo había una cosa que podía explicar estas diferencias. Así es. No hay duda de que somos la misma persona. Pero nacimos en mundos separados, viviendo nuestras propias vidas. A grandes rasgos, sé. Podría decir que somos iguales. Ambos nacimos como barbatos y Reencarnamos como Ardmitear. Ganamos mucho, solo para perderlo. Rápidamente. Él sonrió, su boca llena de cicatrices se torció en autodesprecio. Pero todavía no has perdido nada. A diferencia de mí, aún no has experimentado el fracaso. Yo no era bueno, completamente inútil. Por eso me deshice del nombre Ardmitear. Soy un completo fracaso. Me llamo Disasterrové. También puedes llamarme así. Profundizó su sonrisa burlona. No había duda de que él era yo. Pero también era otra persona al mismo tiempo. Parecía que habíamos caminado por caminos muy diferentes. No pude evitar sentirme sentimental por eso, pero sabía que ahora no era el momento de investigar más. Me quité la máscara de Ardmitear como me había sugerido antes. ¿Cómo terminaste en esta era? Exactamente de la misma manera que tú. Ese dios autoproclamado apareció de repente. Seguí la historia y al minuto siguiente estaba en esta era. Después de eso, me convertí en el señor demonio, como sabes. Es irónico. Para lograr mis propios objetivos, tuve que volver a adoptar el nombre que detestaba más que la muerte misma. Dio un profundo suspiro y negó con la cabeza. Sabía de dónde venía. Podía sentir tanta empatía que casi me dolía. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Solo había una cosa que llamó mi atención. Dijiste que tenías tus propias metas, ¿verdad? ¿Qué diablos estás planeando? ¿Qué esperas ganar siendo el señor demonio? A mi pregunta, ni otro yo. Disasta rogué bajo la cabeza. Quiero salvar a Lidia. Quiero expiar mi pecado. Eso es todo. Su respuesta no fue en lo más mínimo sorprendente. De hecho, tenía perfecto sentido. Me miró a los ojos, que eran agudos y comprensivos. Sientes lo mismo, ¿verdad? ¿No estás pensando en cómo quieres salvar a Lidia? Por supuesto. Estamos en la misma página solo por eso. En ese caso, une fuerzas conmigo. Estamos unidos en nuestro objetivo. No hay necesidad de pelear. Tenía razón. Pero una serie de preguntas estaban gestando dentro de mí, impidiéndome aceptar su oferta de reconciliación. Déjame preguntarte dos cosas. Primero, ¿les has contado a los barbatos de esta era sobre esto? No. Me odio a mí mismo más que a cualquier otra cosa. Especialmente, en esta era. Disasta rogué apretó el puño, luciendo enojado. Fue nuestra propia estupidez lo que nos hizo perder a Lidia, lo que nos hizo matarla. La responsabilidad de su muerte recae sobre nosotros. ¿Cierto? Sí. Tienes razón. Es por eso que odio especialmente quien era en esta época. Prefiero morir antes que cooperar con él. En cambio, yo estaba pensando en matar a mi yo pasado. Yo también pude entender estos sentimientos, pero eso se desvió de nuestro objetivo real. Si me odias, ¿por qué me invitas a unirme a ti? Eres lo suficientemente diferente. Compartimos el mismo pecado e imagino que sentimos lo mismo. Por eso pensé que podríamos unir fuerzas. Y sobre todo, me entiendo más que nadie. Entiendes lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Di el más pequeño de los asentimientos. Nuestras fortalezas eran comparables. En resumen, no teníamos ninguna posibilidad de ganar contra los Barbatos de esta época. Dizasta Rogué ya había revelado su inmortalidad en su primera batalla, lo que significa que Barbatos tenía un conocimiento profundo de él, y Dizasta Rogué sería llevado a un rincón. Pero, ¿qué pasaría si uniéramos nuestras fuerzas? Podríamos volvernos iguales a nosotros mismos de esta era. Esta especulación tenía sentido. Pero yo tenía una pregunta propia. No tengo ni idea de por qué estás haciendo esto en primer lugar. ¿Por qué actuar como si quisieras luchar contra Barbatos? Si quieres salvar a Lidia, hacerte enemigo de él es lo peor que puedes hacer. Supongo que no es solo porque lo odias. Por supuesto. Incluso si estuviera más disgustado con él, no desataría mi ira suprema sobre él. ¿Entonces por qué? La respuesta a esta pregunta está relacionada con mi respuesta a la primera. Tengo mis razones y no puedo cooperar con ese yo pasado bajo ninguna circunstancia. Tal vez sería más exacto decir que estoy destinado a pelear con él. No dije nada y lo urgí con la mirada. Entendió mi significado y respondió en voz baja. Ese Dios debe haber mencionado algún tipo de tarea. Supongo que se trataba de subyugarme. Como tú, también recibió una asignación. Eso fue. Y esta fue su respuesta para destruir el mundo. Trabajar hacia ese propósito. Mientras continuara haciendo eso, esta era cesaría. Esa fue la tarea que el autoproclamado Dios, ese ser, me asignó. Me quedé sin palabras, pero había escuchado lo suficiente. Por otro lado, mi otro yo, Dizaz Tarrobé, continuó Locuaz. Por eso tomé el nombre de Demon Lord. En verdad, no puedo decir que lo retomé cuando fue la primera vez que usé el título. En cualquier caso, he estado trabajando para destruir el mundo. Es un medio necesario para lograr mis objetivos. No he dudado de mí mismo ni he vacilado desde el principio. Para cumplir tu objetivo, ¿no es tu objetivo salvar a Lidia, como se relaciona la destrucción del mundo de alguna manera? Luché por pronunciar las palabras y rogué sonrió. Era una sonrisa oscura llena de odio a sí mismo. Lo dije antes. Mi objetivo es salvar a Lidia y expiar mis pecados. Si estás tratando de expiar, no puedo decirte lo que podrías estar pensando. ¿No agravará aún más tus pecados si destruyes el mundo? Dejó caer los hombros y se veía claramente abatido. ¿Por qué estaba actuando de esta manera? Frunció el ceño y, al instante siguiente, estaba justo frente a mí. Era como si se hubiera movido a la velocidad del rayo. Rápidamente se acercó a mí, tirándome del cuello y mirándome a los ojos. ¿Recuerdas la muerte de Lidia? Por supuesto. Nunca lo podré olvidar. Entonces, ¿cómo no puedes entender mis sentimientos? Tú eres yo, no es así. Su expresión estaba mezclada con intensa frustración. Todavía no entendía y sólo podía permanecer en silencio. Él, por otro lado, tenía mucho que decir. La maldición que causó estragos en su mente. Todos nuestros amigos perdidos. Todas las cosas que la devoraron. Y ese día predestinado, con el externo final, nuestro mayor enemigo. Lidia había sugerido de inmediato que intentáramos terminarlo rápidamente, pero yo no hice eso. Sí, derrotarlo habría sido arriesgado. Además, habría tenido que prepararme para perder a Lidia. Ni siquiera había podido soportar el pensamiento. En ese momento, estaba en lo más profundo de mi soledad. Lidia era mi única razón para vivir. Mi único amigo constante. Por eso, más que nada, más que nadie, quería salvar a Lidia. Y obstinadamente seguimos diciéndole que no. ¿Por qué fue eso? Porque Lidia era preciosa para nosotros. No queríamos que muriera. Si ese era el riesgo para el hombro, pensamos que podíamos dejar al exterior en paz. En ese caso. La rabia en los ojos de Rogué ardió, ardiendo como fuego. ¿Por qué no? ¿Por qué no le dijimos lo que teníamos en mente? Si le hubiéramos dicho. Nada de esto hubiera sucedido. ¿Me equivoco? Su arrebato de ira me dejó sin palabras. Era lo que había estado intentando tanto todo este tiempo no pensar. Mi pecado más grave. Todo es mi culpa. Lidia corrió para luchar en territorio enemigo sola. Ella cayendo en la batalla y terminando siendo odiada por el mundo. Todo fue culpa mía. Si le hubiera contado mis sentimientos en ese entonces, nada de esto habría sucedido. No habría tenido que matarla porque se convirtió en un monstruo. Rugió. Este tono feroz. Estos pecados pesados para llevar. Como deseaba que pertenecieran a otra persona. Pero este era mi yo pasado en su totalidad, mis propias palabras y mi propio pecado. ¿Cuánto tiempo había vivido en el dolor? ¿Cuánto había sufrido? No pude soportar más la culpa. Por eso me suicidé. Y sin embargo, el mundo se negó a dejarme dormir. Me negó la oportunidad de huir. Se cayó, soltando mi cuello como si tratara de empujarme. Agarrando sus mechones blancos de cabello con ambas manos, recordó con dolor agonizante. Renací como Armitiar con mis recuerdos intactos y fue tan terrible como antes. Seguí perdiendo todo lo que había ganado, porque era un fracaso. Era Lidia de nuevo. Me di cuenta de que alguien como yo siempre acumula pecados. Por eso, ya quería terminar con todo. Quería expiar lo que había hecho y terminar con todo. Entonces sucedió. Conocí a ese hombre que decía ser un dios. Realmente solo podía prestarle una oreja en este punto. Puedes ir al pasado, me había dicho, y yo volé sin dudarlo. Pensé que podría compensar lo que había hecho. Pensé que podía salvar a Lidia, luego, dejar que me matara como enemigo del mundo. Todos me verán como un monstruo repugnante, y puedo ser derrotado por el amigo que una vez se convirtió en un monstruo debido a mi propio fracaso. Yo espiaría mis propios pecados. Siguiendo el destino que Lidia había sufrido una vez, finalmente llegaré a su fin. Cuando concluyó su discurso, Progueme tendió la mano derecha. Si sientes los pecados de ese tiempo, si quieres salvar a Lidia y arrepentirte, únete a mí para cometer el pecado final. Mata monstruos y humanos. Mata, mata y sigue matando, hasta el final. Morir a manos del querido amigo que salvaremos, nada podría ser más trágico. Sería un final apropiado para mí. No había pasado mucho tiempo desde que me reuní con Zilfi y mis clímenes una vez más. Sin embargo, eso se había sentido más como una ilusión. No había tenido que enfrentarme a lo que había hecho. Pero con mi otro yo justo aquí frente a mí, finalmente me di cuenta de algo. Yo. En ese momento, Irena y Ginny cruzaron mi mente. Mi elección los abatiría. Pero incluso entonces, fui a tomar la mano del yo que estaba frente a mí. Sin embargo, justo antes de que pudiera, sucedió algo. No hagas nada estúpido. Las palabras de Lidia de antes pasaron por mi mente. En ese momento, estaba inseguro, tenso con una ansiedad inexplicable, a pesar de que él era yo mismo. No sabía por qué no podía agarrar su mano. No estaba seguro de si había sentido algo dentro de mí. Te daré tiempo, me dijo. Dentro de tres días estaré esperando al mediodía en la tierra en ruinas de las llanuras de Aralia. Y luego, fue a lanzar magia de transporte. No lo olvides. Nuestros pecados nunca podrán ser perdonados. Estas palabras de despedida me pesaron mucho. No pude hacer nada más que mirar el espacio vacío durante mucho, mucho tiempo.